La presentación de la propuesta del proyecto de candidatura a integrar el Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba, así como su buro ejecutivo y miembros de las comisiones permanentes de trabajo, constituye un paso importante rumbo a la realización de su asamblea el día 7 de abril. Espacio que contó con la presencia de Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento de Educación, Deportes y Ciencia, Edelson Ramos Linares, vicejefe del Departamento de Organización y Política de Cuadros de esta dirección política, Lionel Díaz-Denis, funcionario de su estructura auxiliar, José Ramón Montiagudo Ruiz y Beatriz Johnson Urrutia, primer secretario y gobernadora de la provincia respectivamente, además de dirigentes partidistas y de gobierno en el territorio, momento que es expresión coherente de la política de cuadro aprobada en el octavo congreso de esta organización en sus ideas, conceptos y directrices al integrar múltiples generaciones en las 75 propuestas que se llevan a consulta del Pleno. Continuar brindando esmerada atención al enfrentamiento a la COVID-19, elevando la percepción de riesgo de nuestro pueblo y haciendo lo que le corresponde a cada uno de nuestros cuadros e instituciones. El proceso de consulta popular del Código de las Familias, ya en su etapa final, demanda del adecuado seguimiento y control por parte de las estructuras partidistas. Dinámicas de funcionamiento de las estructuras partidistas, calidad de los procesos, así como el impulso de los programas y estrategias de desarrollo que se implementan en el territorio, son los temas que centran el debate rumbo a la Asamblea del Comité Provincial del Partido. Espacio transformador que maximiza la participación y construcción colectiva en la sociedad cubana actual. Irán Suárez Bayán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.